7, 8, kick, flick, derecha, derecha, kick, flick, izquierda, izquierda, kickball, step, media vuelta, shuffle, rock, step, shuffle, media vuelta, paso, media vuelta, jazz box, 2, 3, 6, 7, 8, kick, stone, flick, stone, derecha, derecha, kick, stone, flick, stone, izquierda, izquierda, kickball, step, media vuelta, shuffle, rock, step, shuffle, media vuelta, paso, media vuelta, jazz box, 2, 3, 8, kick, flick, swipet, swipet, kick, flick, swipet, swipet, kickball, step, media vuelta, shuffle, rock, step, shuffle, media vuelta, jazz box, empezamos, kick, flick, swipet, kick, flick, swipet, kickball, step, media vuelta, shuffle, rock, step, shuffle, media vuelta, jazz box, 2, 3, T8, kickball, step, kickball, step, tomb, stone, punta, talón y un cuarto, jazz box, 2, 3, escape, básico, media, básico, un cuarto, punto, media, 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 más, coaster, step, stomp, y ahora volveríamos a hacer lo mismo, 5, 6, 7, 8, kickball, step, kickball, step, stomp, 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 punta, talón y un cuarto, jazz box, 2, 3, escape, básico, media, básico, 3, stomp, esa se acaba con un stomp, aquí, ¿vale? Sí, repito, empezamos ahí, poco a poco, 5, 6, 7, 8, kickball, step, kickball, step, stomp, stomp, punta, talón y un cuarto, jazz box, 2, 3, escape, básico, media, básico, un cuarto, stomp, el inicio, por lo tanto, repetiremos, repetiremos, kickball, step, kickball, step, stomp, 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 keepball, step, keepball, step, stomp, 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 esto es el puente. Preparados. 5, 6, 7, 8, keepball, step, stomp, 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 stomp. Segunda parte, 2, ¡Vuelta! ¡Coster! ¡Aquí un storm! ¡Empezamos! ¡Muy bien! ¡Pipoche! ¡Gasbox! ¡Empezamos! ¡Pipoche! ¡Segunda parte! ¡Gasbox! ¡Básico! ¡Media! ¡Básico! ¡Cuarto! ¡Media vuelta! ¡Media! ¡Coster! ¡Media! ¡Stone! ¡Uno solo! ¡Uno! ¡Media! ¡Empezamos a segunda! ¡Gasbuna! ¡Pipoche! 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 Bueno, bueno